¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento al pasado No se debe pedir mal Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo ¿Qué veinte años atará? ¿Con qué tirís tu salida amor? A ese amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se pierde sin pena No se debe recordar No se debe recordar No se debe recordar Música Música Que se arranca Que se arranca Que se arranca Si pienas Música 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 Aro en su gris acero, mil desengaños Más cuando quiero recordar ya mi pasado Te siento cual la hiedra ligada a mí Y así hasta la eternidad te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra Y que tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la prueba ya sin final Quise sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared pudieron apretarse más Igual tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Donde quiera que estés Donde quiera que estés Donde quiera que estés Podés escucharás Donde quiera que estés mi being Y así así de sentirte en esta soledad, jamás la hiedra y la pared pudieron apretarse más. Vivo a tus ojos de mi sueño, no puede separarse jamás, donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra. Gracias.